Estas vacaciones de invierno, VitaLibros y VitaNiños tienen un sinfín de actividades para ti durante todo el día. Actividades de estimulación sensitiva para niños de 6 meses a 3 años. Talleres de manualidades para niños desde 6 años. Aprende a desarrollar tu creatividad haciendo tu propio cuento. Inscríbete en VitaLibros y no te quedes fuera. Participa de todos los cursos, donde además podrás conocer nuevos amigos o compartir en familia. VitaLibros es el espacio para que potencias tu lenguaje, autoestima y creatividad. Al igual que VitaNiños, quienes te esperan en Casa Lo Mata con diversos talleres de magia, cocina, artes y ciencias. Si tienes entre 4 y 13 años, inscríbete y participa de los juegos y actividades programadas y segmentadas según tu edad. Participa de una actividad diferente y aprende cosas nuevas. Llámanos para obtener mayor información y pasa junto a Vitacura tus vacaciones de invierno. ¡Te esperamos!